Buenas tardes a los medios de comunicación que nos acompañan y también a la audiencia del canal del Congreso y de la plataforma de YouTube de esta Cámara de Diputados. Vamos a tocar algunos temas hoy relacionados con la suspensión que dictó de manera arbitraria prácticamente un sabadaso por parte del ministro Lainez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contraviniendo normas constitucionales, legales, la propia tradición del tribunal. Iniciaremos diciendo que el artículo 105 constitucional establece claramente la competencia de la Suprema Corte para resolver controversias constitucionales que versen sobre la constitucionalidad de normas generales, dice su fracción primera, actos u omisiones con excepción de las que se refieran a la materia electoral. Es decir, no existen las controversias constitucionales en materia electoral. Me van a responder que en ocasiones la Corte ha resuelto algunos temas que tienen que ver con legislación electoral, pero la realidad es que están muy circunscritas a distribución de competencias, no a reglas sustantivas como ocurre con el Plan B y ese es el primer gran defecto de la suspensión que dicta el ministro Lainez. Las controversias están reguladas por el artículo 105 constitucional, como lo vimos aquí, y además hay una ley reglamentaria en su artículo 19, fracción segunda, establece claramente las controversias constitucionales son improcedentes, fracción segunda, contra normas generales o actos en materia electoral. O sea, esto reitera lo que establece la norma constitucional. ¿Qué sigue después de esta suspensión? Porque nos han preguntado los ciudadanos. En el artículo 51, sección primera, se regula el recurso de reclamación, dice el artículo 51, el recurso de reclamación procederá en los siguientes casos, fracción cuarta, la que está hasta abajo, contra los autos del ministro instructor en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión. Es decir, lo que acordó el ministro Lainez, pues no es definitivo, tiene que ser del conocimiento de sus pares para que entre los 11 ministros de la Corte resuelvan este planteamiento sobre la suspensión. Y ya el artículo 52 establece el plazo para la interposición del recurso, dice el recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas. Como la suspensión fue dictada el viernes y se tiene que notificar al día siguiente, o sea, hoy se tendrían además estos cinco días para la presentación de este recurso, no operan el cálculo o el cómputo de días inhábiles, todo esto es en días hábiles siempre. ¿Qué pasa con el recurso de reclamación? Pues que sí lleva tiempo, no va a ser inmediato, dice el artículo 53. El recurso de reclamación se promoverá ante el presidente de la Suprema Corte, o sea, ante la ministra Piña, quien correrá traslado a las demás partes para que dentro del plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. O sea, recibe el recurso de reclamación y todavía le da vista por cinco días a los recurrentes, a quienes han impugnado el plan B, en este caso al Instituto Nacional Electoral. Pasan esos cinco días que tiene el INE de esta vista y entonces la ministra Piña, dice el presidente de la Suprema Corte, turnará los autos, los documentos, el expediente, a un ministro distinto al que dictó la suspensión. O sea, no sería obviamente el ministro Lainez quien prepararía el proyecto. Y entonces ya, se elabora el proyecto y se somete a consideración del pleno. Si tomamos los cinco días hábiles para presentar la reclamación, más los cinco días hábiles que les da de traslado a quienes impugnaron al Instituto Nacional Electoral y luego turna el expediente a uno de los ministros y luego ese ministro prepara un proyecto y luego somete ese proyecto al conocimiento del pleno, pues sí estamos hablando de varias semanas, aunque se intente agilizar, aunque el gobierno actúe rápido, es muy probable que este asunto lleve más de dos o tres semanas. Es muy importante también analizar el contenido del incidente de suspensión. ¿Puedes correr este, por favor? Es un documento de 18 páginas, en realidad la última solamente son las firmas certificadas y lo vamos a ir comentando poco a poco para revisar las deficiencias técnicas del ministro y cómo sí cruzó los límites que están establecidos por la Constitución y por la ley. ¿Me avisas cuando ya esté abierto? ¿Ya está? Bueno, en la página uno, ahí se confirma la fecha, 24 de marzo del 2023, en la parte que está en negritas, revela, dice, es menester tener presente que en su escrito de demanda, o sea el INE, impugnó lo siguiente, la norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso el medio oficial en que se hubiera publicado, decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que expide una nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El propio ministro cita lo que está impugnando el INE y está muy claro que lo que impugna es una norma general y lo que acabamos de leer es que resulta improcedente el análisis de una norma general en materia electoral. El propio ministro desde el primer párrafo en donde cita la demanda del INE está aceptando que se realizó de esta manera. Un poco más abajo ya alega sobre la suspensión y de ahí nos vamos a ir por favor a la página 2. El punto 2 de la petición de suspensión es para que permanezcan las cosas en el estado que se encontraban y el INE pueda contar con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, o sea la estructura, la burocracia dorada. El 3 es que se mantengan los derechos laborales reconocidas en las condiciones generales del trabajo, todos estos privilegios, beneficios, lo que expresaba el presidente de la República en la mañana, las remuneraciones. El punto 4 que se mantenga la situación laboral de los trabajadores del instituto respecto de la plaza, puesto o cargo sin que sean mermadas las prerrogativas laborales, otra vez un tema económico. De ahí nos pasamos por favor a la página 4 de la suspensión y lo que cobra más importancia es lo que establecen los puntos 7 y 8 de la petición del INE. Todo esto es calcado de la demanda del INE, así lo está citando el ministro. El punto 7, a ver si te puedes acercar en el 7, página 4.7. Que no se extinga, que no extinga el fideicomiso, fondo para atender el pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral, o sea defendiendo sus fideicomisos para el retiro dorado. Pues se vulnera la prestación laboral, o sea el privilegio, contemplado en el artículo 69 del Estatuto del Servicio Profesional y de la rama administrativa. Y luego el punto 8, otra vez, otro fideicomiso. Que no se extinga el fideicomiso, fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto Nacional Electoral. En ningún lado hablan de los ciudadanos, de los derechos de los migrantes, de los votantes. Van a defender sus puestos, sus salarios, sus prerrogativas, su estatuto, sus fideicomisos VIP. Lo está citando el propio ministro de la Corte, ahí están los documentos, ahí están las pruebas. Página 6 de la sentencia, fíjense el numeral 3, está la página 6, ahí, numeral 3, mira. No podrá otorgarse en los casos en que la controversia constitucional se hubiera planteado respecto de normas generales. O sea, él mismo está diciendo que la suspensión no se puede otorgar en esos casos. Abajo, en la misma página, más abajo, por favor, ahí vienen los pies de página, un poco más abajo, y ahí cita el artículo 14, que en la parte final dice, la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales. O sea, lo sigue manifestando, lo sigue aceptando, pero no juzga conforme a la ley, sino conforme a su capricho. Nos vamos a la página 8, porfa, de la resolución. Más abajo, en la 8 de la sentencia, ahí. Miren, el punto 2, para que permanezca el esquema actual de organización del instituto sin llevar a cabo despidos. El 3, para que el instituto actor conserve su personal a nivel central y delegacional, por supuesto, respetando sus prerrogativas laborales, todos los privilegios. Punto 4, que se mantengan las prestaciones laborales. Punto 5, que no cesen las funciones del titular de la Secretaría Ejecutiva. Punto 7, que no se extingan los fideicomisos. Ese es el de hasta abajo, a ver si lo puedes acercar en el 7, porfa. O sea, primero el ministro instructor copia los argumentos del INE en la demanda y después aquí los cita, los reúne, los enlista y queda claro que el interés es económico. En la siguiente página, porfa. El punto 8, habla de remuneraciones. El punto 9, desaparición de plazas de funcionarios electorales. Y por ahí dice, en primer término, como se mencionó anteriormente, el artículo 14, párrafo segundo de la Ley Reglamentaria de la Materia, dispone a la letra que no podrá otorgarse la suspensión en aquellos casos en que la controversia se hubiera planteado respecto a normas generales. O sea, el ministro lo sigue aceptando. Ya después saca un criterio supuestamente protector de derechos humanos en el que dice que tiene que verse obligado a suspender esta aplicación del Plan B, pero sí es una aplicación general, sí es una suspensión general, es una suspensión en contra de la ley. Te vas hasta la página 15, por favor. Aquí es donde viene incluso una contradicción en el propio texto de la suspensión que dictó el ministro. El párrafo central de la página 15, versa sobre la estructura, el funcionamiento y capacidad operativa del instituto. ¿Ves cuando ya estés ahí en la 15? Página 15. ¿Ya? Miren, el párrafo del medio dice. De este modo se precisa que la suspensión se concede para el efecto de que no se aplique artículo alguno del decreto impugnado que incida en la modificación de la estructura, funcionamiento y capacidad operativa del instituto. Hasta en tanto se resuelva la presente controversia constitucional, lo que desde luego abarca todas y cada una de las disposiciones del instrumento que han sido combatidas por el Instituto Nacional Electoral a través del presente medio de impugnación. La importancia de las comas. De este modo se precisa que la suspensión se concede para el efecto de que no se aplique artículo alguno del decreto impugnado que incida en la modificación de la estructura. Lo está circunscribiendo. Entonces, primero el ministro dice que a toda la legislación y después en este párrafo dice que las normas que inciden en la estructura, en el funcionamiento y en la capacidad operativa del instituto. Es contradictoria la resolución incluso en los párrafos. E incluso, muy importante la palabra, porque hace alusión, dice desde luego esto abarca todas y cada una de las disposiciones del instrumento que han sido combatidas por el Instituto Nacional Electoral y el INE nunca impugnó los 400 artículos del Plan B. Impugnó lo que le interesaba, las prestaciones, los fideicomisos, los bonos, el estatuto, la parte económica. Lo demás no está impugnado. Si lo demás no está impugnado, ¿por qué el ministro de la Suprema Corte concede la suspensión sobre todo el Plan B? Y no sobre los artículos precisos que el Instituto Nacional Electoral impugnó. Bueno, pues evidentemente esto va a ser objeto de la revisión por el Pleno de la Suprema Corte. Va a ser un muy buen debate y estoy seguro que la suspensión se va a modificar. Lo mínimo que van a obligar a que haga el ministro instructor es a que precise los artículos que se tienen que suspender. Bueno, regresamos a la exposición que estábamos realizando de los otros documentos. Y aquí va a ser muy importante que veamos también el interés político, porque ya vimos los apartados jurídicos, ya vimos que jurídicamente la resolución contraviene la ley, contraviene la Constitución, se excede en sus límites. Pero esto es lo relevante. ¿Tienes ahí la nota del país, dos nuevos jueces? Esta es una nota del periódico El País, que sale en diciembre del 2015, 11 de diciembre del 2015. Está firmada por David Marcial Pérez, entonces reportero. Está también firmada bajo la agencia EFE. Y dice la cabeza, dos nuevos jueces inclinan el supremo mexicano al lado conservador. Norma Lucía Piña y Javier Lainez son dos juristas de gran prestigio académico y profesional, pero sin el sesgo progresista de sus antecesores. Pues esta es la inclinación ideológica. Y no es que lo esté diciendo el presidente de la República, López Obrador, en este momento, que como diputados lo estemos manifestando. Si traen el emblema del conservadurismo, si desde su designación los medios de comunicación lo sabían y la ciudadanía también. Su perfil es ese, conservador. Y eso precisamente es lo que van a defender en la Suprema Corte. Tenemos también un video sobre las ideas del ministro Lainez, fue el principal defensor del incremento del IVA en la frontera. Y esta es una entrevista con Excelsior que dio hace ya algunos años cuando era procurador fiscal, cuando era subordinado de los gobiernos piranistas. Yo recuerdo que hace muchos años cuando se establecieron estas zonas diferenciales de tributación, como es la zona fronteriza, como es la franca fronteriza, se argumentaron varias razones que no cabe duda que eran valereras en su tiempo, pero siempre se pensó que sería un régimen, al final de cuentas, transitorio, perentorio, cuando las condiciones cambiaran y cuando la situación de la zona fronteriza tuviera características muy similares a las del resto del país. Es correcto, es exactamente como lo has dicho tú, transcurrido el tiempo, se detectó que esas diferencias que justificaron en su momento de tener una tasa diferenciada ya habían desaparecido y que por lo tanto era necesario homologar ya la tasa y evitar las distorsiones que estaba creando esta distinta, esta diferencia de tasa. Bueno, finalmente se homologó ya el nivel todo el país. Déjame avanzarte que en el tiempo que llevamos ya con la vigencia de la tasa homologada, afortunadamente la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Trabajo nos hemos dado cuenta que no ha habido una afectación como se anunciaba que iba a haber en esta zona fronteriza. Pues ese es el ministro Lainez, el que defendió el incremento del IVA en la frontera y todavía tiene la desvergüenza de decir que no tuvo ninguna afectación cuando hubo marchas, cuando hubo protestas, cuando afectó la economía de millones de mexicanos que viven en los estados fronterizos. Por eso su principal petición al presidente de la República, López Obrador, siempre fue la disminución de los impuestos. Entonces, él crea un programa al que se acogen cientos de miles de empresas para poder reducir el impuesto sobre la renta y también otros impuestos fronterizos. Pero mientras tanto, bueno, pues esto permite advertir que el pensamiento del ministro Lainez no es de ahora. Era un conservador desde que trabajaba para los gobiernos del PRI y del PAN, que no le importó sangrar al pueblo elevando los impuestos y que era el principal defensor de ese incremento. Su pago por esa cruzada contra las familias de los estados del norte del país fue el asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así le pagaron. Y ahora, bueno, pues va en contra también de la ciudadanía, de nuestros migrantes, bloqueando el plan B. Confiamos en que el recurso de reclamación nos va a favorecer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también les queremos adelantar algo para mañana. No sé si puedes poner la imagen, el flyer. Mañana a las 10 de la mañana en el salón de protocolo del edificio C vamos a tener un encuentro con el Contralor Interno del Instituto Nacional Electoral. Es una visita de cortesía. Viene a la Cámara de Diputados a exponernos con mayor profundidad el informe del que ya hemos compartido algunas porciones con ustedes. Entonces, están cordialmente invitados. Ya también está avisado el canal del Congreso. Y por supuesto, extendemos esta invitación a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.